Esta noche con la luna y mañana con el sol Esta noche con la luna y mañana con el sol Estaremos en la laguna hablando palabras de amor Esta noche con la luna y mañana con el sol Estaremos en la laguna hablando palabras de amor Estaremos en la laguna, hablando palabras de amor así Cuatro peches del gato, paisano, cuatro arañas Cuatro peches del gato, paisano, cuatro arañas Cinco la mariposa, ay sal, si sabes querer, ay sal, si sabes amar Cholita tan buena goza, chirita tan regular Ay sal, si sabes querer, ay sal, si sabes amar Si tu mamita te siente, dile que vas a alabar Toda la noche me tienes como pato en la laguna Estirando mi huerguero, sin esperanza ninguna ¡Oido! ¡Qué bonito amor! ¡Tiene mi zamba! ¡A su señor! ¡Vamos a comprar el papo! ¡Eso! ¡Ay eso, compadre Betty! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja ja! ¡Oido! ¡Ja ja! ¡Liento! ¡Cuida! Cuatro peches del gato, paisano, cuatro arañas Cuatro peches del gato, paisano, cuatro arañas Cinco la mariposa, ay sal, si sabes querer, ay sal, si sabes amar Pacholita tan buena goza, chiquita tan regular Ay sal, si sabes querer, ay sal, si sabes amar Si tu mamita te siente, dile que vas a alabar Hay sal, si sabes amar ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡I have to be there! ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.